Vamos a ver cómo podemos crear un gráfico. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es hacer una selección del rango de datos que queramos graficar. Esto es incluido con sus encabezados. ¿Para qué? Para que de esta manera el gráfico pueda entender cuál es el campo o la barra o el círculo al cual se refiere la información contenida. En este caso voy a utilizar estos tres parámetros, el alumno, calificación y tareas. Voy a seleccionar el rango, no voy a seleccionar con el título porque esto me agrupa todo lo anterior y me puede generar un resultado no deseado. Después vamos a ir a insertar, en la pestaña insertar, y vamos en el grupo gráficos. Vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de gráficos. Me voy a ir aquí en el primero, bueno, el que tengo en la parte de arriba, que es insertar gráfico de columnas y barras. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver que me hace este desplegado en el cual voy a poder yo ver diferentes tipos de gráficos. Gráficos en columnas en 2D, algo parecido a lo que había visto previamente. Otro tipo de gráficos que es columna apilada, es decir, me va a entregar los resultados o me va a mostrar los resultados apilados. Primero me va a mostrar en las barras azul lo que sean las calificaciones y en la parte superior las tareas. Este, dependiendo de la naturaleza de la información que queramos presentar, vamos a utilizar uno u otro. En este caso tal vez visualmente es más claro el primero. En los dos siguientes lo que van a hacer es de que, por ejemplo, el tercero me lo da en porcentajes. Automáticamente ya me está creando un porcentaje, pero tal vez visualmente no sea tan claro como podría ser el primero en el cual yo tengo separadas las columnas. Después vamos a tener columnas en 3D que básicamente maneja el mismo principio que en 2D, es decir, la primera me va a dar dos barras separadas y la segunda me las va a dar apiladas. Y él por último les va a dar porcentajes. Y esta, la tercera, nos va a dar una cuarta opción en la cual me va a dar dos barras, similar a las que tenemos a un lado, nada más que nos va a dar en la parte inferior. Después tenemos las barras, pero ya no de manera vertical, sino horizontal. Esto, pues bueno, me puede ser también de útil visualmente dependiendo qué es lo que yo quiero presentar. Vamos a ver que tenemos barras apiladas de manera horizontal y barras separadas de manera también horizontal. Y como pasaba con las barras en verticales, también en horizontales voy a tener la versión en 3D. Con la excepción de que en este caso no me va a dar la cuarta opción que era la barra, las barras unas en frente de la otra. Como ya hemos visto, desde el momento en que pasamos por encima, nos muestra una previsualización de los resultados o del gráfico que nos va a presentar o nos va a entregar. Excel. Esto es algo muy útil, de tal manera que ya podemos desde antes de hacerle clic al comando, ya podemos saber cómo nos va a quedar tentativamente nuestra gráfica y de esta manera poder elegir la que consideremos mejor. En este caso voy a utilizar esta en 2D, vamos a darle clic y yo ya tengo aquí mi gráfica. Vamos a ver que mi campo seleccionado está iluminado cuando yo tengo mi gráfica. Ahora, algo también que vamos a ver es de que el gráfico que me arroja queda flotando por encima de las celdas. Es decir, yo voy a poder seleccionarlo y vamos a ver que el cursor cuando me pongo sobre él cambia y yo voy a poder seleccionarlo y moverlo hacia donde yo quiera. Y no solamente eso, vamos a ver que en los extremos tenemos estos círculos que son básicamente unos tiradores que yo lo que voy a hacer es deformarlo y cambiar su tamaño. Dependiendo mis necesidades, vamos a regresarlo como estaba, vamos a ampliarlo y posicionarlo donde no sea más conveniente. Adicional a ello, el gráfico no es estático. Si yo modifico alguno de los valores del rango que he seleccionado, por ejemplo de este 8 vamos a cambiarlo a 7, vamos a ver que estamos seleccionando a Toño. Vamos a ver Toño, aquí tenemos, es esta barra azul, si yo le cambio por ejemplo de 8 le pongo a 5, le doy tabulador, vamos a ver que se ajustó la barra. Si yo regreso nuevamente a 8, le doy tabulador para que se actualice, ya nuevamente regresó la barra en 8. De esta manera vamos a ver que el rango del cual se obtienen los datos constantemente está en conexión con el gráfico y de esta manera podremos seguir trabajando con los datos y el gráfico se va a actualizar automáticamente.